Fulgora es un club de personas apasionadas por la lectura, quienes se reúnen con el propósito de compartir experiencias a través del estudio de obras literarias que hayan sido creadas con mensajes positivos. Hay 30 miembros en total del club de lectura y nos reunimos aquí en la universidad. Y decidimos diferentes espacios, a veces aquí en la biblioteca, o en la cafetería, o en un aula. Y es un momento muy especial de intercambio de conocimiento, de dinámicas que realmente incentivan a la gente a leer. María Cristina Gallegos, directora del Centro Cultural de la Universidad Regional Amazónica IKIAN, nos cuenta cómo nació esta iniciativa de parte de un grupo de estudiantes. Tenemos varias actividades, varios clubs que han salido de aquí de la universidad, que también queremos invitar a todas las personas del TEN, a todas las personas de las comunidades, El Club Fulgora, que es un club de libro, sale de la iniciativa de estudiantes de fomentar la lectura. Los miembros que conforman Fulgora utilizan ambientes apropiados mes a mes para desarrollar dinámicas en las que se formulan ideas y debates sobre el contenido de la obra leída. Muy bien, sí, los participantes escogen el autor que quieren leer. Entonces hay una votación cada vez que nos reunimos. Y cambiamos de autor cada mes. Ahora estamos leyendo Edgar Allan Poe, el cuento El Gato, El Gato Negro, y lo vamos a comparar con diferentes medios. Fomentar la lectura es el principal propósito de Fulgora, lo que ha permitido crear espacios de intercambio, el cual ahora se amplía con un club para niños y adolescentes. Es un programa de fomento a la lectura que se llama Encuentados Cuentacuentos, que ya lo estamos implementando este jueves, porque hemos visto que los niños también tienen mucho interés en leer. Pues empezamos este jueves de 6 a 7 de la noche, aquí en la universidad. Encuentados Cuentacuentos espera tener la misma aceptación que captó Fulgora. Si usted es amante de la lectura o desea que los más jóvenes de casa se inclinen por descubrir historias, vivencias o simplemente alimentar sus conocimientos a través del estudio de obras literarias, visite IKIAM e inscríbase gratuitamente en estos clubes. ALY TV, la televisión pública de Napo.